Hola gente de YouTube, bienvenidos al capítulo 2 del DLC de Batman Arkham Treaty Nos quedamos en que tenemos que conseguir las contraseñas No nos falta una Así que la contraseña está aquí abajo, si no me equivoco Ahí está, miren Vale, vamos a hacer esto rápido Si me notan un poco sin hablar mucho es porque Como apenas me desperté Bueno, ya tengo un rato pero Estoy medio Medio dormido Ah, tengo una idea, tengo una idea Ok, si verán Como si derroto uno de estos Al que tiene el informante Me van a regresar Como el capítulo pasado Ay Ay, no, ese no Venga Vale, perfecto Perfecto, adiós Ahora vamos por Harley Voy a tener cuidado con los francotiradores A ver, ¿dónde era? Ok, para allá Ah, sí, es cierto Vale, entonces sigamos Ok, vamos Ok, vamos Ok, vamos Ay, perdón, gente Cuando estoy grabando Ay, no lo puedo creer Vale 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 Pues por acá Vamos por acá Toma Vale, estaba solo Vale, ahora vamos a aterrar por acá Perfecto 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 Ahora sí Ahora sí Escondite Ok Ok Toma Ay, perdón, gente De verdad quiero hablar Pero Es lo que me pasa Cuando hablo Postes Bueno Vamos a ver qué sucede en esta parte Vale ¿Alguien, vieron dónde estamos? Toma, perro ¡Ven acá! ¡Ven acá! Oh, my God Toma, 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 toma ¡Vamos! ¡Suelta el escudo! Toma Matada Ahí está Perfecto Bien, bien, bien ¿Se acuerdan que en el capítulo Estamos aquí con Robin? Bueno, que aparecimos aquí abajo Ok, déjenme ver ¿Qué hay aquí arriba? A ver, ¿qué hay acá? Oh, miren, hay un... Un joker Porque aquí no puedo pasar No, ni sepa qué piedra aquí Pero bueno Para que dejen, lo regreso como antes Ah, bueno A ver, acá hay un... Un joker tele Bueno, supongo que hay que ir donde fuimos, ¿no? Antes Ah, que aquí estaba Harley, creo No tengo idea de dónde ir Pero supongo que por acá, ¿no? No, está cerrado Ok Vamos a ir acá Ok Ok Hay que usar la... En los aclavos Ok, aquí para allá Vale, ya... Tengo seis globos Perfecto Perfecto Ok, ya son siete globos Afuera debe de haber más Ok, vamos a entrar acá Pues supongo que es por aquí, ¿no? Sí Ok, por acá arriba A ver Eh, a ver Perdón si no cometo, como les dije y ya Y como me desperté apenas Casi no cometo nada Estoy como medio... Medio dormido Entonces, pues bueno A ver, hay otro globo Aquí y acá Ah, no era para el globo, nada más Ok Ah, más fácil De acá abajo Ok, ahora para acá A ver, déjeme ver dónde estamos Ok Eso significa que hay gente Ay, no jodas Ahí está el otro poli Uh, ¿saben cuál va a ser el problema? Hay otro globo, ¿ya vieron? Oh, come on No puede ser una sorpresa Dime, mira Soy uno de los malos, ¿no? Y tú eres uno de los malos No nos vamos a ir Es la forma que es Vamos a tener que eliminar El que está arriba Luego el de allá Y luego el de acá Me va a ver A ver, ¿cómo le hago aquí? Es que el de arriba me va a ver Pues hay varios, ¿eh? Súbete, súbete Ok, hay varios, ¿eh? Dormete, duérmete Vamos por el otro Joder, su puta madre Joder, su puta madre Ay, no, ¿cómo me vieron, güey? O sea Yo iba atrás del tipo Y me vio luego, luego Ok ¿Cuántos hay? Ok, son solo tres No, 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 no Qué idiota ¿Por qué no vio la luz? Ven acá Ok 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 Ven acá A este cabrón le vamos a lanzar un patarán Ven acá Toma, cabrón No mames Si me quitaron el escudo, ¿eh? Mocos Mocos Ah, sí, sí, es cierto Ahí es donde encontramos Su cinturón, güey No lo pueden tocar Vamos, no te pierdas a Harley Ah, ok Sí, entonces es lo que pasó antes Ok, yo no me acuerdo de esa puerta Pero bueno Ah, ok Entonces yo creo que Ahorita en adelante Estamos usando a Robin Tim, ¿qué está pasando? ¿Has encontrado a él? Ah, un poco ¿Qué significa eso? No te preocupes Creo que estoy cerca Perfecto Vamos ¿Cómo vamos? Vamos bien Eh, a ver Y ahora Ok, hay otro globo Ah, se me olvidó el globo Uno está acá arriba Hmm Lo había visto de lejos ¿Dónde está? Ah, miren Ah, ahí está otro Eh, ya vieron Ok Por eso dije Vi un globo Pero ¿dónde? ¿Dónde lo vi? A ver Si me estoy dejando muchos globos Ya que, pues bueno Solo me enfoco a la historia A ver A ver Yo vi que entró aquí Harley O sea, que entrara acá Mocas Es una Es una trampa ¿No? Es una trampa ¿No? Es una trampa Es una trampa Ah, ok Creo que con Con el escudo Toma Puto Vamos Que sueltes el escudo Ven acá Dos menos Toma Toma Perfecto Sin recibir daños Ok, ok Hay que entrar por acá Vale Acá hay otro Antes de Avanzar Vale ¿Cuántos tengo ya? 12 de 30 Vale Vamos a ver si hay más globos Uh, ¿sabe qué presiento? Voy a pelear con Con los robots Ahí, mira, están No lo había visto Ok Hay que buscar Una forma De sacarlo de ahí Supongo que con esto ¿No? Sígase Ok Obté la tarjeta Cabe de Harley Para liberar A Batman Ah, hay que regresar Ah, hay que regresar Ah, hay que regresar ¿Has encontrado algo? No, es solo lleno de mierda Y el resto de este lugar Continuando Hay algo aquí Necesitamos dinero, hombre Es la única manera Que vamos a salir De esta ciudad Creo que cuando Ah, ok No lo entendí a este ¿Qué hacía? Bomba de destello ¿Qué hace esta madre? A ver No, no me dice Ok, para abajo Uh, mierda No lo había visto ese A ver, acá hay otro A ver Ah, es uno Vale, vamos a tener Que usar el escudo Vale, perfecto Vale Aquí por atrás de él Ya que eso Lo está viendo de frente Ok Coloca Bomba de destello Ok Y para activarlo Detonar Ah, ok Ok ah ah ¡Pinches montoneros! ¡Vale, vale! ¡Concepción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Perfecto! La verdad, gente, si me vieron que estaba volteando acá es porque estaba acomodando algo Bueno, pues, vamos a ver Ah, por acá, ¿verdad? Aquí está abierto Ah, o sea, esta cosa lo que hace es ponérselos Ok Pero no sé por qué hizo eso Robin Se apretó Y Ah, ya sé dónde estoy Vale Supongo que ya estamos a la final Duérmete, duérmete Creo que sí Son dos, tres, cuatro Cinco ¿Qué es eso? Es un botón Vale, puedo subir a estos lugares A ver Yo que sepa, Robin no planea, ¿verdad? A ver, déjeme analizar este pedo Ah, porque esa está volteándose acá No te preocupes Esto es todo parte de mi plan ¿Dónde está Harley? Ahí, ahora vi, ahora vi Entonces, ¿para qué sirvió eso? Vale, a ver Tengo un plan Ah, está disparando Ven acá Vale, vamos a subir acá Porque Yo espero que no aparezcan más Ya que, porque como vieron El final de Batman Arkham City Peleamos con Catobela Con Con dos caras Entonces aparecieron más y más y más Y tenía que derrotar a este wey Entonces yo supongo que tengo que hacer lo mismo Pero me preocupa Harley, wey Ok Ay, déjeme ver ¿Dónde está? Ah, no se planea, wey Ay, carajo Ay, 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 ay Cabrón Casi me ve, wey Vale Ven acá, wey Uy Vamos, Domo Ok Déjame analizar este pedo ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Puta madre Se juntaron los tres ¿Sabes qué voy a hacer? Voy por Harley, wey ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Sí, la agarré, eh Estuvo bien porque Vale, va otra vez Harley Vale, estos weys Ya se juntaron No tengo idea para qué sirve eso Ay, bajar Vamos a agarrar la de sorpresa Toma, culera ¿Cámara? Vale, perfecto Vale, bien, otra vez Toma, culera Se la apliqué otra vez, wey Ok Vamos a movernas aquí porque Bien, ahora Harley no está sola Bien, otra vez Toma Uy, mierda ¡Ay, no! ¡Ay, no! y eso no va a funcionar vale, ya derroté a Harley uy, 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 que pedo que pedo, si no estaba la mansión, ok pero corre Robin ok ah, tiene a Ren oh, maculero ¿dónde lo tiene? ok, ya vi dónde lo tiene no, tengo que agarrarlo de acá no, no, no Robin, Robin vale, yo no sabía que Robin planeaba no se deja que voltee para allá toma, perro ahí está, perfecto vale, estuvo muy fácil ven acá, Harley la colgamos a huevo ay, pobre Harley regresa al santuario del guasón para liberar a Batman ok no, mi amor lo siento oye, me gustan los trajes que tiene el primero como que no tanto pero ahorita aquí cuando empezamos pues ya no te muevas en la segunda en el City en la campaña principal si me gustó más que el primero luego este uh, me gusta más el que tiene ahorita ah, miren, acá hay otro solo globito a ver, ¿dónde estoy? ok aquí estaba cerrado si no me recuerdo a ver perfecto vamos por acá aquí por acá ahora sí salimos y vamos a salvar a a Batman ay, no me jodan ay, güey ay, güey ay, no mames ven acá ven acá adiós en la armadura ven acá ven acá toma ay, cabrón uy toma, toma dame eso toma uy dame eso oh oh no ok uy oh mierda ay, me van a matar ya, cabrón ya, cabrón oh toma uh ok para eso no quedas tú, perro vale vale, no obviamente ya no le hace daño eso porque ya se cubre ya, 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 ya toma perfecto ahora salvar a Batman bien, bien, bien toma a salvo a salvo ay, no me jodas para que apagarlas vale, hay que apagarlas desactiva la bomba no sé qué vale, hay que desactivarla oh Batman muerto jajaja ¿eso qué? piche Harley aquí qué desarmar bomba ok perfecto ok, hay que buscar la otra 6 6 ok, tengo 4 minutos hola, hola, hola vale ¿qué dije? ok pero ahorita aquí y para acá que no hay enemigos eso es bueno puta madre puta fraco tirador ok 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 ya, perro ok, ¿dónde está? no, aquí no es vale tantos metros ah, ya sé dónde acá, miren ok 3 minutos asesino ok activamos esto no, mames falta otro sí, falta otro ¿dónde está el otro? what the fuck ¿por dónde? ay, no me jodas no, ¿qué pedo? a ver entré por allá ¿verdad? creo que es por acá no chinga a ver chinga, ¿y por dónde? voy a valer madres ¿dónde está? no sabía vine acá pero aquí ya no hay nada chinga ah, ya, 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 ya sé dónde está ok acá sí, ok yo buscándolo el otro ay pues de puta ya, cabrón ¿para qué pedo? ¿qué es por acá? supongo que es subir para acá, ¿no? ok, aquí había otro globo ok, ya vi dónde está acá obviamente está aquí porque venimos para acá y no había nada a huevo guasón por siempre a huevo ok ya no me va a hacer el último ay vale, gente creo que la vamos a ir a dejar ya hasta aquí ok ok, regresa al santuario del guasón para detener a Harley ok, déjeme ver dónde se guarda esta parte a ver dónde estaba ah, atrás del santuario sí, por acá porque aquí sin mal no mal recuerdan no se abría así que bueno vamos a seguir en el capítulo pasado lo que hicimos es rescatar a Batman de nuevo y pues bueno pero lo hicimos con Robin de Vengatumela lo hicimos con Robin así que vamos a ver qué pasa en esta parte otra vez ok supone que eso lo había congelado o creo que pasa por el tiempo ¿no? yo creo o quién sabe la verdad no tengo idea ok aquí tengo que buscar algo va a pasar aquí supongo ah, ya la vi ya la vi está ahí arriba puta madre yo sabía yo sabía que los iba a revivir vale, adiós boom ok voy a tener cuidado con Farley porque no me toques ¿y saben cuál es el problema? uy toma ok esto está cool porque no sé yo tenía un presentimiento de que iba a pasar vamos ven acá ya se supone que la habíamos colgado con Robin ven acá oba ¿qué pasó Harley? ¿los son todos? esto es solo tú yo y la única cosa que puede evitar este todo el lugar fluyendo en el cielo vale ¿qué tengo que hacer aquí? vas a burnar por lo que haces ¡ay! ¡ay! vas a tener que hacer mejor que ese maldito no no estate quieta ¡giñame que! ¡apá ¡uaf! ¡uaf! ¡gocos! ¡y es bueno! ¿qué pasó? No, mamis Oye, siento que paso con Robin No, mamis Toma, ok Ahí esta Robin No me digas que ya acaba el DLC Duró muy poquito En serio Creo que lo hubiera acabado desde el capítulo 2 Bueno gente Vamos a ver que pasa en esta parte A ver si no hay créditos Ok, no Bueno gente Creo que al rato voy a subir Ahora si Batman al Arkham City Pero este lo voy a juntar con el otro Así que voy a tener que editarlo de nuevo Así que Ah, maldición Bueno Pues bueno Ya van a ver el video que va a estar ahí Pues bueno Pichín, charala Duró muy poquito wey O sea Pero bueno Lo voy a juntar con el otro Así que Me despido Bye Bye Música 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 Gracias por ver el video.